Muy, muy, muy sospechoso. Muy, muy sospechoso. Rubí, vine lo más rápido que pude. ¿Chirla? Vas a tener una hermana y toda. Rebeca nunca le respondió ninguna carta a Gilberto porque ella nunca recibió ninguna misiva de él. ¿Papá? No puede ser verdad lo que me estás diciendo. Y lo que es peor ahora, Charito, en este momento Gilberto debe estar declarándole su amor a Rebeca. ¡Aquí está! ¡Su caballero de fin estampa! Buenos días. ¿En qué lo puedo ayudar? Quería, no sé, intentar venir y dibujar una sonrisa en tu cara. Así. Eres un lindo. Lo sé, gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, pero primero quiero otro abrazo. Otro abrazo, sí. Bien. Tocaron la puerta y cuando abrí estaba tirado en el piso, envuelto en un local periódico. ¡La amenaza siciliana! ¿Qué? ¿Qué has hecho, sobrino? ¿Qué has hecho? Nada. ¿Entonces con quién te has metido? ¿Con nadie? Ese pecado es tuyo. ¿Mirá por qué? Joel, un pescado envuelto en periódico en la puerta de tu casa es sinónimo de muerte. ¿Qué? Sobrino. Alguien te quiere matar. ¿Me quieren matar? Y de la manera más cruel. ¿Pero por qué a mí? Joel, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta de qué? Tú eres el pescado. ¡No! Bueno, se parece. Bueno, sí, pero ¿eso qué tiene que ver? ¡Tiene mucho que ver, Joel! Escúchame. Sobrino, escúchame. ¿Tú has visto al padrino? ¿Padrino? ¿Padrino de quién? El padrino del mundo. Don Vito Corleone. No, no, no conozco a ese tío. Bueno, bueno, ya te lo presentaré. Escúchame. El asunto es que ese pecado significa para la mafia siciliana que Joel González que Joel González dormirá con los peces. O sea, que te van a fondear. ¿Pero por qué? Si yo no he tenido ningún problema con la mafia siciliana. ¿Estás seguro, sobrino? Segurísimo. Además, a mí que me registren y de repente con algún siciliano. ¿O alguna siciliana? ¿O alguna Cecilia? No, yo no conozco ninguna Cecilia. Pero, bueno, un problema. ¿Cayetana? ¿Cayetana y siciliana? ¿Cómo se apellan? ¡Ogani, pe! ¡Ogani debe ser siciliano! ¿Sí? ¿Qué problema tienes con Cayetana? Bueno, terminamos y nos la tenía jurada. ¿Dos? Sí, a Fernanda y a mí, pe. Entonces es Cayetana quien te quiere dar vuelta. No solo a ti, Joel. A Fernanda también. Igualitos. ¿Tango, no? Sobre todo a la partida. Dichos los ojos que te ven, Rebequita. Ay, muchas gracias. Qué galante. Usted es don Gilberto, ¿verdad? Dejemos de lado los dones y las doñas. Creo que ya nos tenemos la suficiente confianza como para tutearnos. Bueno, Gilberto, ¿en qué te puedo ayudar? Puedes ayudarme a reanimar mi corazón. ¿Su corazón? ¿Se encuentra usted mal? ¿Le va a dar un infarto? Ya me infartaste con tus cartitas. ¿Perdón? ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer una cosa así, papá? ¡Respóndeme! Es que yo solo quería alegrarle la vida a mi viejo amigo. ¿Engañándolo de la manera más vil? No, un momento. No lo estoy engañando. Bueno, tal vez sí. Pero es por su bien. Ah, por su bien. Sí, yo quería darle una ilusión. Una falsa ilusión. Bueno, todas las ilusiones son falsas. Sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, papá. Bueno, está bien. Yo no debía haberlo esperanzado tanto a Gilbertito, ¿verdad? Pero es que me pareció justo y necesario. Ah, bueno. A mí no me lo parece. Es que él perdió a su esposa hace pocos meses atrás, a doña Nelly, y eso lo hizo sufrir mucho. Muchísimo. ¿No es así? Bueno, sí. Bueno, entonces yo quería regalarle esta alegría. Y míralo ahora, Gilbertito. Después de haber recibido esas cartas, anda con una sonrisa en la dentadura. Con una sonrisa que no le va a durar mucho tiempo, papá. No importa lo que dure. Con que dure un solo segundo ya está. Porque es un momento real, verdadero. Sucedió de verdad. Y mira cómo son las cosas, ¿no? Uno nunca sabe. De repente a Rebeca le gustan los hombres maduros y Gilberto termina llevándose el premio mayor. ¿Y qué pasa si a Rebeca no le gustan los hombres maduros? Pues... ¿No te pusiste a pensar en las consecuencias, papá? La verdad no mucho. No, sí, es obvio. Don Gilberto va a quedar muy dolido cuando se entere que todo esto ha sido una mentira de tu parte. No, no, él sabrá comprenderme. Eso espero. Y si no es así, vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, papá. Yo estoy dispuesto a enfrentarlas como un hombre, hija. ¿Qué cartas? Esas cartitas. Francamente, no sé de qué me está hablando. Ya sé, te da un poco de vergüenza. Pero mira, Rebequita, quiero aprovechar la ocasión para hacerte una invitación. ¿Una invitación? Sí. ¿A dónde? A dar un paseo en caballo. Y con el anillo en la mano me pedía por favor que le dé otra oportunidad. ¿Me estás hablando en serio? ¿Te di un anillo? Sí. Con cajita y todo. ¿Y aceptaste? No. ¿Cómo se te ocurre que lo voy a aceptar? No, claro que idiota. Bueno, evidentemente eso es un manotazo ahogado de tu ex. Totalmente. ¿Cómo se le ocurre que me voy a casar con él después de botarme de su casa con maletas y todo? No, ¿qué le pasa a tu ex? Eso no se hace. Yo di todo por esta relación, Nicolás. Todo. Bueno, yo creo que en las relaciones siempre hay una de las partes que se esfuerza más porque las cosas estén bien. Bueno, yo fui esa parte. Yo fui la que di el 100%. Me entregué el 100%. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo estar ahí a disposición. Yo tengo que hacer mis cosas. Porque el bebito está acostumbrado que su mamá le dé todo. Bueno, pues ese no es mi problema. Ah, no me digas que tu ex sufre de mamitis aguditis. Crónica. Mi esposa sufría de lo mismo. ¿Tu esposa? Mamitis aguditis crónica. No, no ultra plus. Vaya, si tenemos una suerte nosotros, ¿ah? Sí, es verdad, tenemos suerte. ¿Cómo se llama tu esposa? Grace. Grace. ¿Es extranjera? No, no, no. Grace es peruana. ¿Ah, sí? ¿Tienes una foto? Sí, claro. Grace, ¿te es una extranjera? Sí, es una extranjera. Es peruanísima, mira. Ella es Grace. Yo la conozco. ¿Qué?